¿Qué pasa, Morphle? ¡Asustado! ¿Cómo estás, pequeñita? Es solo una pequeña e inofensiva araña. ¡Mira! Está bien, solo tiene curiosidad. Creo que le gustas. ¿Sabes qué? Tú podrías transformarte en una araña también. ¡Oh, no! ¡Ay, suelte a un araño gigante! ¡Oh, wow! ¿Qué vas a hacer, Morphle? ¡Rampolín! ¿Estaré lista cuando tú lo estés, Morphle? ¿Qué diantres fue eso? ¿De dónde vino esa enorme araña? Creo que la oí reírse. ¡Qué locura! ¡Somos los ladrones de almuerzos! ¡Ya! ¡Danos tu almuerzo! Pero yo no tengo ningún almuerzo. Tu dinero para el almuerzo servirá entonces. ¿Quién sigue? ¡Oh, eso no se ve bien! ¡Sálvalo, Morphle! ¡Sálvalo, Morphle! ¡Sálvame mi emparedado! ¡De ningún modo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora atrapemos a esos bandidos! ¡Mira, Stein! ¡Una araya gigante! ¡Hora de largarnos de aquí! ¡Amateur! ¡Ya! ¡Guau! ¡Qué gran héroe! ¡Nos salvaste a todos! ¡En mí emparedado! ¡Y no das tanto miedo después de todo! ¡Morffle! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Qué gran idea sorprender a la princesa Lila y a su noble padre con un castillo! ¡Sí! ¡De esa manera tendrán un lugar donde quedarse cuando nos visiten! ¡Y con Morffle y el rayo de vida del profesor Rashid, terminaremos rapidísimo! ¡Ups! ¡Se quedaron sin ladrillos! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un camión de volteo! ¡Los veo en un ratito, amigos! ¡Suscríbete! 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 Necesitamos esos ladrillos, Morphle. ¡Ah! ¡No puedo esperar a ver la expresión en la cara de la princesa Lila cuando lo sorprendamos con todo un castillo! ¡Será el mejor castillo que jamás hayan visto! ¡Ahí está! ¡Su grúa se robó una estatua de mi jardín! ¡Y mi autobús! ¡Se llevaron cosas de todo el mundo! ¡Oh, no! Necesitamos llegar al castillo rápido, Morphle. ¡Quiero esa estatua de regreso! ¡Oh, no! ¡Chicos, se suponía que debían esperar hasta que regresáramos! ¡Necesitamos devolver todo esto a la gente! Morphle, ¡transfórmate en una bola de demolición! ¿Un castillo en estos tiempos modernos? ¡Sorpresa! ¡Sí, lo construimos para ustedes! ¡Guau! ¡Echamos tanto de menos tener un castillo! Bueno, lo siento mucho, noble padre y princesa Lila. Tenemos que tirarlo. Se mezclaron muchas cosas de la gente en él y las necesitan de vuelta. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Hubiera sido tan lindo tener un castillo No te preocupes, tenemos mucho material para construirte uno nuevo ¡Wow! Este castillo es aún mejor Puedo ver mi casa desde aquí Podría ver si estás en casa para que juguemos juntas Me alegra ver que todos están contentos ¡Quiero que me regresen mi estatua! Mila, Morpho, deben llevarle este huevo al tío Mortimer antes de que se rompa Su nueva mascota mágica está dentro ¡Rápido, Morpho! ¡Transfórmate en un coche! ¡Buena suerte! ¡Un embotellamiento! ¡Morpho, esquiva los vehículos! ¡Ahora esquiva ese semáforo! ¡Oh, no! ¡El cascarón comienza a romperse! ¡Tenemos que ir más rápido! ¡Morpho, transfórmate en un coche de carreras! ¡Cuidado, Morpho! ¡Patitos! ¡Oh, no! ¡Las ruedas están atascadas en la arena! ¡Morpho, transfórmate en un avestruz! ¡Para que puedas correr por la arena! ¡Muy bien! ¡Ya llegamos, Morpho! ¡Detente! ¡No! ¿Qué es lo que hace? Esta mascota mágica es súper, súper rápida. ¡No! ¿Mila? ¿Morphle? Necesitamos su ayuda. Mi padre se lastimó el pie y ahora no puede entregar ninguno de sus premios. ¡Morphle! ¡Transfórmate en una motocicleta! ¡Espere! ¡Usted ganó este premio! ¡Vuelva! ¿Mila y Morphle están aquí para ayudar, papi? ¡Estupendo! ¡Subamos estos premios y movámonos! ¡Guau! ¡Morphle! ¡Necesitarás hacer algo más grande para eso! ¡Transfórmate en un camión de volteo! ¡Miren! ¡Ahí está nuestro primer ganador! ¡Ganaste el premio por ser el perrito más lindo! ¡Tú te llevas el premio al mejor surfista! ¡Tú ganas el premio al mejor mecánico! ¡No! ¡No, no, no! ¡Este está bien! ¡Lo conservaré! ¡Tú ganas el premio al mejor monstruo de las nubes! ¡Tú ganas el premio al mejor monstruo de las nubes! ¡Muchas gracias, Mila y Morphle! ¡Entregamos todos mis premios! ¡No, papi! ¡Todavía hay un premio más por entregar! ¡El premio al mejor papá! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Mis pacas de heno se están incendiando! ¡Morphle, transfórmate en un camión de bomberos! ¡Muchas gracias, Mila y Morphle! ¡No tengo idea de qué provocó ese incendio! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! ¡El campo de maíz también se incendió! ¡Hay palomitas de maíz por todos lados! ¿Qué demonios estará causando todos estos incendios? ¡Miren! ¡Es un dragón! ¡Le dio un resfriado y está estornudando! ¡Fuego! ¡Y se dirige a la ciudad! ¡Ah, ah! ¡Trás él, Morphle! ¡Gracias! ¡Mira, Morphle! ¡El dragón está cerca del hospital! ¡Doctor Abraham! ¡Hay un dragón enfermo en la ciudad! ¡Oh, no! ¡Hola, muchachote! ¡Tengo algo de medicina para ti! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Vamos, Morphle! ¡Wow, Mila y Morphle! ¡Esta es la presentación escolar más extraordinaria que he visto! ¡Pero aún no nos han dicho de qué se trata! ¡Es acerca de los animales de la jungla! ¡Wow! ¡Wow! ¡Veamos qué animal creen que es este! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Es esa una serpiente? ¡Es un lindo mono! ¡Mono! ¡Ey! ¡Otro mono! ¡Hola! ¿Quieres salir y jugar también? ¡Oh, no! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un tigre también! ¡Wow! ¡Gracias, Morphle! ¡Eso estuvo cerca! ¡Este es el final de mi presentación! ¡Este es el final de mi presentación! ¡Mila! ¡Esta fue la presentación escolar más interesante que he visto en mi vida! ¡Calificación de 10! ¡Yey! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Gracias.